Sí, todo parece indicar que hay alguien que tuviera algún otro tipo de nexo, por lo que me informan, hay antecedentes, sin embargo, tenemos que esperar a que terminen las investigaciones. Este tipo de cosas no deben de seguir sucediendo y es lamentable. ¿Se ejecutaron a la policía o algo así? ¿Lo tienen confirmado? No tengo datos ahí, no tengo datos ahí. ¿La línea de investigación que le han comentado en la Fiscalía? Están siguiendo los pasos la Fiscalía, está haciendo lo propio, entonces tenemos que ser muy prudentes para no violentar la investigación. Las investigaciones den datos concretos para ello, para no generar algún tipo de especulación.